Tenía que llegar la primera derrota de la temporada y llegó justamente hoy, contra Leibar, 3-2, vamos con el pospartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Bueno, antes de nada, agradeceros que estéis aquí viendo el vídeo, ya sabéis que agradezco muchísimo que dejéis esos likes, que os suscribáis y que comentéis vosotros abajo vuestras percepciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál creéis que fue la causa de la derrota? ¿Por qué tuvimos tantos fallos defensivos? ¿Por qué encajamos tres goles bastante, bastante, en principio, fáciles de marcar? No sé, bueno, como vosotros veáis, abajo en comentarios me gustaría que opinarais. Sé que en los últimos dos partidos pedía que dejarais like por la victoria, por el Abraham Paso al líder, tal cual. Hoy os pido like más que nada para que me subáis la moral porque estoy jodidísimo ahora mismo, o sea, lo del partido de hoy no tiene sentido ninguno. Bueno, un partido que sabemos que iba a ser muy difícil, ¿vale? Porque antes de nada quiero desde aquí darle enhorabuena a Leibar porque además llevo uno de los recién descendidos y que tiene uno de los mejores equipos bajo mi punto de vista de la competición de la Liga Smart Bank. Ya sabéis que dentro de la predicción de la temporada que hice hace poco, que tenéis el vídeo por el canal, para mí uno de los equipos que ascendería directo sería Leibar, por nombres, por jugadores, por estilo, por todo, ¿no? Creo que hay un equipo que va a optar claramente al ascenso directo. Y bueno, pues evidentemente darle enhorabuena por la victoria. Pero también considero que hicieron muy poco para ganarnos. O sea, necesitaron, para llevarse los tres puntos con casi nada, se los llevaron. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vamos a empezar hablando por los jugadores de 1-1-1, ¿vale? Mariño en los tres goles creo que no puede hacer nada, absolutamente nada. Decir que Mariño hoy tiene culpa de algo sería injusto nivel siguiente, ¿vale? Porque es que Mariño en ninguno de los goles puede hacer nada. Es que en el segundo gol, en el segundo gol no puede hacer nada. En el primero tampoco y en el tercero tampoco. Es que no se tira en el tercero, ¿para qué se va a tirar si no llega? Guille Rosas acabó lesionado, esperemos que no tenga nada, porque bueno, al final Guille para mí, dentro de lo que cabe, fue de los mejores del equipo. Siempre intentándolo arriba, siempre intentándolo abajo. No se puede pedir más. Babin, pues Babin, teniendo en cuenta que hoy, hasta que entró Berrocal, era el único central que estaba jugando a defender en el Sporting, creo que hizo un partido magnífico. Vale, en el segundo gol puede hacer un poco más, puede tapar un poco más, puede tirarse abajo un poco más. Por supuesto, seguramente pudiese haberlo hecho. Pero vamos, que si no hay por Babin hoy aquí, bueno, es que si no estaba bien, amigo, vaya, vaya escaramuza. Hoy tenemos a Mar Valiente, hoy tenemos la versión buena de Mar Valiente, o sea, la versión oficial de Mar Valiente. El otro día teníamos una versión chetada, una versión overpowered, que marcaba goles, que cortaba. Hoy tuvimos la versión buena de Mar Valiente, la que regala el 1-0 en el minuto 6, con un pase atrás, sin mirar. Está en la banda, tiene tiempo de sobra, puede echar afuera. O incluso girarse, porque se puede girar si quiere, porque no tiene la presión del pavo encima. Pues nada, él no mira, evidentemente pasa el balón a Mariño y llega a Stoikov y dice, hostia. Gracias por la asistencia, espero que la apunten en la liga, espero que la apunten. En el segundo gol no digo nada, porque no anda por ahí cerca ni siquiera para estorbar. Y en el tercer gol, en el del blanco Lesiuk, pues bueno, miráis el gol y veis lo bien que defiende el salto de cabeza. Y luego para encima empieza a brazear allí. No sé a quién quise echar la culpa, amigo, no sé. Echarle a la mala suerte, a Thor, a Freyja, a Odín, echarle a culpa a Odín, o no sé, o a Ragnarok, o a quien quieras. No sé, mires la bicha de los dioses vikingos, eliges uno y echarle a culpa a él. Dices que fue porque no sacrificaste una cabra antes del partido o algo, lo que quieras. Lamentable, Mar Valiente, lamentable. O sea, espero que el próximo partido no juegue, la verdad. Espero que no juegue de corazón, porque es que como vuelva a jugar como hoy, son otros tres puntos que vas a regalar, joder. Craves, bueno, Craves yo creo que hizo un partido bastante normal, un partido bastante correcto, arriba-bajo. Me encontró con una amarilla que clavó una hostia a uno a lo más motosierra-brañes que otro poco. Y poco más, tampoco estuvo especialmente bien como en la primera jornada o la segunda o tal. Bien, normal, correcto. Madrid y Grajera, que tuvieron muchísimo trabajo, sobre todo correr, 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 correr. Y bueno, pues apróbolos, pero es que tampoco los vi especialmente bien como otros partidos. ¿Tuvieron correctos? Sí. ¿Tuvieron positivos o destacando más de la cuenta? Pues no. Un partido normal, un partido que si lo haces el grupo a ese nivel, si todo el grupo en este partido está a ese nivel, yo un partido que puedes empatar o ganar. Pero... Gaspi, bueno, Gaspi yo hoy tampoco lo vi especialmente bien, ni especialmente mal, simplemente lo vi un poco en la dinámica, ¿no? En la dinámica de que el equipo pues no jugaba, no elaboraba, no salía, no tenía esa fluidez arriba. Y bueno, pues evidentemente Gaspi en eso nota sí. Aitorín, bueno, Aitorín el otro día marcó gol, hizo lo de puta madre, regató al portero y hasta ahí. Voy a quedarme en el recuerdo de ese partido, porque en el Desti, lamentable. Villalba, ¿qué podemos decir de Villalba? O sea, ahora mismo Villalba, o sea, tú estás en mitad del mar, con una tempestad, ves un faro allí, un poco de luz. Ahora mismo eso y es Villalba. Esa luz y es Villalba. Tú busca la luz, busca la luz. Pues eso. Y Yuka. Bueno, pues Yuka... Tampoco hizo nada, Yuka. Bueno, falló un gol, el Solu, más Solu que la Virgen, pero que es que te diga. Es que no hizo nada, absolutamente nada. O sea, fallaron un gol clarísimo, regala ahí un gol. Villalba, de vaselina, en un pase brutal, deja a Luz Solu dentro del área, el pago, entre que la controla con el pecho, se pone todo azotado, remata, que pegue con la espinilla y tira el palo, pues ya está. Un delantero centro que tiene una ocasión, Solu, delante del portero, con todo el tiempo del mundo, y tira el palo. Pues bueno, pues ya está. Si hubiese sido gol, perfecto. Pues tira el palo. Pero escucha que luego el rebote del palo, queda ahí Aitorín, que lo mismo, se apia la tres campos fuera. Aitor en su línea. Por hacer un poco de resumen, el partido arranca en el minuto 6 con Mar Valiente dando una asistencia de gol a Leibar. Después nos encontramos con un golazo de Fran Villalba después de que el portero se la coma, porque hace un centro, si no me equivoco, a Aitor. Creo que era Aitor, ¿no? O sea, Aitor, el portero, Ponsacogela, tropieza y queda inmuerto a Villalba. Y Villalba lo que hace muy bien es que, en vez de chutar de primera donde salga, estilo lo que hizo Aitor, coge el balón, controla, hace una cinta, se busca el hueco y la cruza. Completamente Solu, a portería vacía, entre comillas, pero la cruza, perfecta. Luego, el segundo gol de ellos, bien, en una jugada en la cual, pues, un tío centra completamente Solu, sin ningún tipo de oposición, ni del centro del campo, ni de la banda, ni de nadie. No sé quién y el que la despeja, no sé si llega Guillermo Rosas en una disputa pegándose con uno. Puede ser que sea Guillermo Rosas, no lo recuerdo muy bien. Bueno, queda el balón en la zona de la frontal, llega un tío de primeres, pega y de volea. O sea, Babin medio gira así un poco y Mariño tírase, pero no llega. Y es lo que hay. Nos encontramos con que nos regalen el empate en una jugada que tiramos un centro random y un defensa, pones a despejar y pega ahí con una pierna, luego con la otra y metesela en propia. O sea, nos encontramos con dos goles hoy que eran locos. Tú regalaste uno, ellos regalaron dos, pero luego llegó una jugada en la que tienen un centro bombeadísimo desde la banda. Y claro, tienes a Blanco Lechuk, defendió, defendió por Mar Valiente. Pues remata de cabeza a Solu. Es que defendió por Mar Valiente la traducción ya que remata de cabeza a Solu. Porque es que Mar Valiente ni salta, entonces Blanco Lechuk que hay un tanque remata y Mariño no la puede parar porque iba a la puta esquina al palo, ¿entiendes? Pues ya está. Y dices tú, ¿qué más pasó en el partido? Pues nada, hubo otros dos remates de cabeza. Que yo recuerdo, de Leibar, en los cuales uno sale por esto del palo, que rematen a Mar Valiente, otro que rematen y también, casualmente, di tú que será Cosas del Destino, a Mar Valiente también y rematen de cabeza. Y para la Mariño porque va al medio. Y luego, pues del Sporting, la ocasión esa en la que da Yuka completamente Solu, tira primero, coge, pega en el palo, luego queda Yaitor. Y Yaitor, en vez de hacer lo que hizo Villalba, que fue gestionarse un poquitín el espacio porque tuvo tiempo para hacer lo que quisiera, tanto Yuka como Yaitor, pues Sapia la toma por culo y ya está, y pa'lante. Ocasiones no hubo más. No hubo pares del portero de Leibar, no hubo pares de Mariño, no hubo más. Hubo mucha intensidad, mucho métenos en el área. La primera parte, los primeros 30 minutos, no pasaste del tu campo. La segunda parte, nada más empezar la segunda parte, ya te meten otro gol, te siguen mazando, ya lo que hay. Y luego llegamos y dices tú, bueno, ¿cómo fue la evolución del partido? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué pasó? Bueno, pues los cambios fue que los dos primeros cambios, Yaitor, a Puma y a Campuzano por Aitor y Gaspi. Y automáticamente lo que haces, Yaitor, metes a Puma en una banda y dices tú, Campuzano, tú de media punta, Villalba, tú a la banda, a tomar por culo, a tomar por culo, Villalba a la banda, Villalba pa' la banda derecha. ¿Por qué? Pues porque, porque tiene que jugar Campuzano por detrás de Yuka, o cómo va a jugar Campuzano en la banda, o Campuzano no sé ni si tocó balón. No sé si tocó balón. Creo que no tocó balón. No hizo nada este tío, nada, absolutamente nada. Entró para ser revulsivo junto con Puma, porque bueno, Puma por lo menos yo qué sé, alguna galopa intentó, pegóse con alguno, clavóse una hostia, no sé qué. Hizo algún intentor, a ver, Campuzano creo que no tocó balón. Creo que no tocó, de verdad, oye, corregime, decime cuántos balones tocó Campuzano, pero creo que debió de tocar cero. Y luego ya, la evolución máxima del fútbol, oye, quitar a Kravets para meter a Berrocal para cambiar la defensa de tres centrales, que son dos, en esta ocasión, metes a Berrocal y a Babin, porque Valiente sigue por ahí por el medio, por encima, en el eje de la defensa, que Babin, o sea, que Valiente en el eje de la defensa lo que hace en horizontal pasáis a Berrocal o en horizontal pasáis a Babin, porque para adelante no la pasa. O la pasan para atrás para que te metan goles, o para adelante no la pasa, pero tiene muy buena salida de balón, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en eso, porque yo lo que todo el mundo argumenta, no entiendo muy bien por qué lo argumentan, pero la gente lo que argumenta, estupendo, bueno. Y luego metes a Nacho Méndez para que juegue en la banda también. Sí, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En las dos últimas jornales, el último cambio era meter a Berthín para defender el resultado, pero hoy que tienes que ir a meter goles, no metes a Berthín, que ya es delantero. Yo no entiendo nada de fútbol. Y luego el último cambio, en el minuto 92 o 93, que fue Bogdan por Guille, porque se lesionó Guille. Unos cambios que, vamos, el Eibar estaba tiritando. El Eibar estaba cojonadísimo, ¿no? El Eibar de verdad, ¿eh? Yo el Eibar vi lo apurado hoy. En fin, que bueno, pues después de seis jornales llegó la primera derrota. Que escucha, que te firmo ganar cuatro, empatar uno y perder uno, ¿vale? Que sea esa la dinámica. Ganar cuatro, empatar uno, perder uno. Así toda la temporada. Yo perfecto. O sea, sacar 13 de cada 18 en juego me parece estupendo, me parece perfecto. Pero bueno, si en el partido que vayamos a perder damos un poco menos de pena, pues tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Ya te digo, la primera parte, 30, 30 y pico minutos, no la oliste. Te encontraste con un gol, pero no la oliste. Y en la segunda parte, pues escucha, por mucho que tal... Salvo la ocasión de Yuca, que hay una maravilla de asistencia de Villalba. Que Yuca la falla y luego la falla Itor, salvo eso, salvo eso, no se hizo más en cuanto a jugajes potencialmente peligrosos de filtrar pases o cosas así. Salvo esa, no hubo más, no hubo más. Bajo mi punto de vista, creo que, creo que, creo que lo que vimos con Valiente dos partidos atrás. Dos partidos atrás que dije, oye, pido perdón por todo lo que dije de Valiente, me retracto, ojalá siga en este nivel, ojalá siga de puta madre. Pero es que el nivel real de Valiente ya es lo que vimos hoy. Un defensa que te lo come. Y es que además teniendo a Borja, porque es que no tengo otro, no tengo otro. Pero tienes a Berrocal, que el chorbo estará diciendo, yo vine aquí a Gijón a qué, Kevin, un año de Erasmus aquí, o a Kevin. Porque yo estoy como cuando ibas a estudiar fuera. Y es que yo recuerdo cuando fui a Canadá, y a Escocia, y a Irlanda a estudiar. Y yo iba para allá y dije, bueno, voy a estudiar aquí, ¿sabes que voy a estudiar? No, los cojones, un año aquí ha pasado de puta madre. Pues yo pienso que Berrocal dirá, yo quiero Kevin, ¿a jugar? ¿o a qué? Pues que me metas cuando vamos perdiendo, de tercer central, pegado a la banda, que y esto. Que lo único que hizo fue que la voy a una hostia a uno, porque ya es lo que había que hacer. Para mí se está siendo muy injusto también con Borja López. Para mí se está siendo muy injusto con Borja López. No sé qué pasa con Borja López, me gustaría sabérlo. Pero no sé qué cojones pasa. El año pasado fue uno de los mejores junto con Babín en la zaga. Un tío solvente, un tío que saca el balón, que lleve perfil zurdo. Y el decreto gallego, oye, valiente ahí. Pues de puta madre, de puta madre. Nada más, que no quiero enrolarme mucho más. Un abrazo a todos, espero que os haya gustado el postpartido. Ya sabéis que lleve mi opinión, la vuestra podéis dejarla abajo en comentarios. Si se me olvidó algo, pues comentádmelo y yo os responderé. Y nada, que ya sabéis, me gusta ahí, suscribíos, activad notificaciones, seguidme en Twitch. Mañana tendréis la reacción a los goles en Twitch. O sea, en Twitch, en YouTube, los goles de Twitch. Y nada, que un abrazo muy fuerte, número uno. ¿Vale? Venga, vamos hablando. Chao, 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 chao.